Desde el pasado 24 de marzo, dejaron de funcionar todas las instituciones docentes deportivas del sistema INDE. Dejaron de funcionar nuestras escuelas integrales del deporte, las EIDE, 16 en el país. Dejaron de funcionar también nuestras escuelas de formación de profesores de educación física, nuestras EPEF. Dejaron de funcionar nuestras escuelas nacionales, es decir, la EFAR Cerro Pelado y la Girardo Cordo Bacardín. Dejaron de funcionar, esto uno lo dice hasta con dolor, nuestras academias, nuestros combinados deportivos, nuestras salas polivalentes, nuestros estadios. De repente se apagaron y se ha encendido, como aquí se ha expresado, a partir del coraje de nuestros compatriotas, de trabajo que tanto amor sienten por lo que hacen, que además defienden con la vida, si preciso fuera.